¡Buen día! ¿Cómo están chicos? ¿Todavía son buenos días? Sí, son las 11 y media. Todavía son buenos días, son las 11 y media, debatiendo si tomarme otro día libre más de grabar o si grabar. Pero no, aquí estamos señores, estamos grabando. Obviamente parada desde tempranísimo, como les digo, debatiendo si grabar o no grabar. Miren, la vecina me mandó un mensaje y me dijo que había un animal raro por aquí que podía atacar a las gallinas. Entonces yo salí a buscar, a ver, y me encontré huevos. Más huevos por allá, por donde está el camper. Y quién sabe si esté bueno o quién sabe, la verdad no lo sé. Porque cuando lo toqué ya estaban como fríos. Entonces quiere decir que eso está probablemente desde ayer. Y también me puse a contar a las gallinas. Yo creo que se nos perdió otra gallina o la verdad no lo sé. De las viejas. Entonces en un rato vuelvo a salir y vuelvo a ver. Pero ahora la vecina como que me puso nerviosa, no sé. Pero después también puse a pensar, si un animal llega a atacar a las gallinas, es muy difícil como que se lo lleve. ¿Me entiendes? Porque las gallinas ya están grandes. En tal caso es como cuando pasan los águilas. Aunque bueno, no son águilas. Ellos le dicen... Ay, ahorita no me acuerdo. El otro que no es un águila. Que también se comen a las gallinas. Peter dice que ya las gallinas están como muy grandes. Como para que ellas las puedan alzar, ¿me entiendes? Y llevárselas y comérselas y eso. En tal caso si un racún o algo así estuviese como el cuerpo acá, ¿me entiendes? Entonces no sé si es que está escondida en otro lado, poniendo huevos, no sé. En un rato luego salgo, pero fui a revisar porque me puse nerviosa. Y yo, hoy es domingo, hoy es outfit chill, chill outfit. Ando súper chill al día de hoy porque les digo, no sabes si iba a grabar o si no iba a grabar. Pero bueno, miren lo que ando. Me ando terminando de comer este cornbread, chicos. Yo no sé qué pasa, qué diablos está pasando. Pero las hormigas están a todo lo que da. Y eso que yo, o sea, yo limpio. Yo limpio mi counter, yo nunca lo dejo sucio. Pero no sé si tenga que ver el lavadero, ¿saben? Donde, esa cosa donde va la comida. Bueno, no va la comida porque ahí no se tira comida. Pero bueno, ese es el disposer, ese que le llamo. Entonces, nada, yo dije, me voy a terminar de comer este cornbread antes que vengan las hormigas y me las acabe. Y esto pues obviamente es atraer más hormigas. Les estaba mostrando las sillas, los barstools, las sillas que estuve pidiendo para la isla. Y déjenme decirles, bueno, no sé por qué bajo la voz. Peter no está, le tocó trabajar hoy domingo. Y Peter no me ha dicho, o sea, él no me ha dicho nada. Yo creo que no, o sea, no sé si es que no me ha dicho nada. O no sé si es que él no se ha dado cuenta de que ahí están esos barstools. Pero en el vlog de hoy, como les digo, él no es que ve mis videos. Pero obviamente a él le sale mi pequeñito. Y yo luego esto voy a poner en el pequeñito, en la miniatura, en el thumbnail, como ustedes lo llamen. La portada, esa es la palabra. Pero no, déjenme terminarme de comer esto, chicos. Quiero salir rapidito. Porque estoy comprando más omega 3. Porque si llevo varias comidas que no le he echado omega 3 a los perritos. Porque se me había acabado y se me ha olvidado comprárselo. Pero estoy comprando más. Pero me llega el martes. Y mañana me llega esto que es para los perritos también. Que es como una, bueno, no es como. Es glucosamina. Y llega mañana. Cosa que me puedo esperar. Pero quiero ver si de repente en TJ Maxx o en alguno de estos lugares lo encuentro. ¿Por qué le quiero dar glucosamina a Cora? Desde ayer o antier empezó como a limping, a cojear. Cada vez que yo veo eso, a mí me trauma. Porque es como que no me digas que ella también va a tener lo que tuvo 8. Que es el Luxury Patella o algo así se llama la cosa. Y si ustedes me siguen de tiempo, ustedes saben que 8 lo tuvimos que operar de esa patica. Y en aquel entonces, chicos, esa cirugía fue de 2 mil dólares. Imagínense cuánto sería ahorita si a Corita tuviese que uno operarla. Ella al principio cuando estaba más chiquita como que también medio lo tuvo. Pero yo hacía ejercicio con ella todos los días. Y yo dejé de hacerla porque yo no vi que ella cogió más nunca. Pero, chicos, ayer salí. Estaba hablando con mi mamá. Y ella estaba dando 5 vueltas y corría como si ella estuviese corriendo un maratón. Que se le veía la cara, el viento. No, 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 no. O sea, una cosa de locos. Corretea las gallinas. Corre con los perros de al lado de los vecinos. Y ahora tiene la pata jodida. Ya no la voy a dejar salir porque se pone a corretear. Y ella ya no puede hacer eso. Ella pone el pie, pero ella no está como poniendo mucha fuerza. Estoy haciendo ejercicio con ella. Lo hice ayer. Hoy, hace rato, estuvimos haciendo ejercicio. Pero dicen que es bueno darle como la glucosamina para desinflamar esa zona. También, obviamente, eso le ayuda mucho con el joint. ¿Cómo se llama joint? No me acuerdo cómo se dice ahora en español. Le ayuda mucho en eso. Entonces, me llega mañana. Pero si encuentro algo hoy, comprarlo no está pues de más. Y también me gustaría como comprarle como un treat. Porque cada vez que ella me hace pipí afuera, me usa el baño afuera. Y yo le digo good girl y automáticamente quiere un treat. Y no tengo ni uno ni uno porque se me llenó de hormigas, chicos. Pregúntenme, ¿cómo diablo se meten las hormigas en bolsas cerradas? Ni lo sé. Y bueno, como les digo, hoy ando de lo más chill, chill, chill. Así ando el día de hoy bien cómoda. Miren, les voy a decir una cosa. Bueno, ya se los comenté. Yo, sin querer queriendo, termino siempre vistiéndome de blanco y negro. Y no es con ninguna intención. En realidad es porque todo mi closet es blanco y negro. Pero sí como que siempre termino vistiéndome de blanco y negro. Pero nuevamente les digo, sincera intención, es parte de mi closet. Pero nada, pues ando así, cómoda, chill. Pero shake. Como siempre, pues se los digo. ¡Wow! Para ser domingo esto. Tiene gente. ¿Pero saben por qué? ¡Oh, wow! Van a mover un T-Mobile para acá. ¡Oh, wow! Hay gente porque empiezan ya clases. La universidad UCF empiezan mañana. Entonces, yo creo que la gente pues comprando y eso. Pero bueno, yo llegué acá. Espero encuentro parking. Vamos a T-Mobile. Wow, sí, hay bastante gente, chicos. Ando viendo por acá. A ver qué hay de skin care. Pero hay bastante gente el día de hoy. A ver si me encuentro un serum. Un retinol. ¡Ay, mira, un retinol! Ok, voy a ver. Le voy a llevar de este a Peter a ver si le gusta. Porque a él le gusta que tenga como scrub. Pero siempre le compro el de neutrógeno. Pero miren, este me impresiona. Bueno, es baratísimo. Pero no sé cuál le voy a llevar. No sé si... Gentle, smooth... No, este es más. Sí, lo voy a llevar este. Lo voy a llevar este. Bueno, aquí están las cosas de los perritos. Y voy a aprovechar a ver si encuentro un bobo. Porque acuérdense que no lo he encontrado. Aunque lo puedo buscar online, no lo he buscado. Pero miren, aquí hay un montón de treats. Este es el que yo tenía. Pero no me acuerdo si a Ochito le cae bien. Porque acuérdense que Ochito es bien delicado. Entonces yo siempre trato de buscar cosas bien como naturales. Que tenga un solo ingrediente y ya. Este también se lo daba. Pero a Ocho ya no le gusta el sweet potato. Ya no le gusta. Déjenme ver. Me voy a poner a leer, chicos. Pero yo sé que este... Yo creo que este le iba bien a Ocho. Pero también quiero ver si encuentro uno que tenga glucosamina. Para Corita. Y bueno, también para Ocho. Para los dos. Este me gusta mucho, chicos. Porque tienen muy, muy poquitos ingredientes. Ahí lo pueden ver. Y son cositas que Ocho puede comer. Lo único que no sé qué es... Carob. Voy a buscar ahorita. Pero este me gusta. Y miren, le pasa de Halloween. Lo único es que no sé. Porque Ocho es tan flojo para morder. Que no sé si le vaya a gustar. Pero me gustan los ingredientes. Porque son cosas naturales. En cambio, ya estos traen un montón de cosas que sí... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso es lo que no me gusta. Miren, me encontré este bowl. Está espectacular. Pero solamente hay uno. Si tuviese en otro, me lo llevara. Voy a ver si encuentro luego en otro de estos TMAX o Marshalls. Y miren, también me encontré lo que estaba buscando. Así que me voy a llevar mejor esto. Porque tiene glucosamina. Y miren, es precisamente para el hip and joint. Entonces, buenísimo. Yay, se logró el cumplido. Lo que vinimos a hacer. Me encanta. Ahora voy a llegar a casa y le voy a dar de una vez a mi corita. Miren como Cora sabe que este es para ella. Miren, miren, miren. Hasta el mismo color que ella. Voy a darle uno a ver. Ella seguramente se lo va a comer. Pero este ochito no creo porque cuando se lo compramos hace mucho, mucho, mucho tiempo, a él no le gustaba. Déjeme abrirlo. Por cierto, update de la gallina. Ya las encontré a todas. Yo creo que la otra... Espera. Yo creo que la otra estaba, no sé, escondida. Seguramente andaba poniendo por ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos a dárselo. A ver si se lo come. Ah, no. Es que a mí me gusta hacer ejercicio con ella. Vamos a hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio primero. Ay. Me lo quitaste. Los ejercicios son así. De que ella pase mi pierna. Ahí ven. Cuando ella no lo pone completo. Ok. Ahí está pisando bien. Ok. Good girl. Ok. Up. Entonces ella puede hacer up. Y yo hago que camine así. Y entonces ella lo hace. Porque obviamente tiene el treat. Porque obviamente tiene el treat. Pero si no... Ey, niñita. Ok. El otro es para ocho. Esta niña loca. Toma, papito. Me está rasguñando. Me está rasguñando. Ok. Entonces el otro es up. Y entonces ella va caminando. Y también que se siente. Porque la cosa es ver cómo ella se sienta. Ay, está desesperada. Ocho. Me estás tapando la cámara. La cosa es ver cómo ella se sienta. Porque se supone que se tiene que sentar normal. Pero a veces los perritos que tienen ese problema con las paticas. La piernita que no estamos utilizando. Tienden a como a sentarse diferente. Como a ponerlo de otra manera. Pero a mí el ejercicio que más me gusta es este. Que ella camine. Así. Ven, ella no usa mucho cuando va de este lado. Me gusta mucho que se pare. Y que utilice la pierna. Que es la idea. Obviamente es un poquito incómodo para ella. Porque probablemente tiene eso como inflamado. No sé qué. Oh, voy a cancelar la glucosamina que estuve ordenando en Amazon. Porque valía 10 dólares. Y ya pues aquí lo encontré. Y tiene literalmente lo mismo. Entonces, sí. Aquí ya lo encontré por 3.49. Ya para qué quiero este. Entonces déjenme cancelarlo. De una vez. Pero sí, ya encontré la gallina, chicos. Yo no sé si es que estaba en otro lado. Dónde se había metido. No sé. Pero bueno, menos mal. Pero también para mí es como imposible que, como les digo. Un animal los haya atacado. Porque siempre que un animal vaya a atacar a una gallina. Va a quedar rastro. ¿Me entiendes? Y aquí no hay ningún rastro de nada. La otra definitivamente para mí se voló y se fue para la otra casa. Pero imagínense. Mi mamá me dice, dile a Peter que le toque la puerta y pregunte a ver si la gallina de repente está de ese lado. Pero yo le digo a mi mamá, Peter no va a hacer eso. Así que pues gallina perdida. Quiero mostrarles esto que estuve comprando ayer, pero como ayer no grabé, entonces pues no se los pude mostrar. Déjenme mostrarles. Y déjenme abrir de este otro lado. Fui a Sephora. Normalmente me gusta más cuando cargo mi vaso porque yo los pongo y están como altos. En cambio cuando tengo el tripod los tengo que poner aquí y tengo que pararlos como así. No sé si me explico. Pero bueno, no es que fui solamente a Sephora, solo que metí todo esto acá. Estuve yendo a CVS porque estuve haciendo una orden porque ya no tengo vitamina C y mi rutina de la mañana siempre es colocarme vitamina C. Para personas que no saben, la vitamina C es para iluminar, para ayudar con manchas y todo eso. Lo puedes utilizar día y noche. Yo lo utilizo solamente en la mañana. Obviamente con su respectivo protector solar. Es sumamente importante que te coloques protector solar cuando utilices vitamina C. Pero no solamente por eso, sino que es sumamente importante siempre colocarte protector solar. No importa si te coloques vitamina C, no importa si te coloques niacinamide, no importa si te coloques lo que te coloques. Protector solar no matter what. Entonces, estoy comprando este. Mi mamá lo utiliza y yo estaba utilizando otro. Pero esa vitamina C que yo estaba utilizando. Bueno, me gustaba porque yo no sentía que mi piel tuviese alguna reacción alérgica o nada. Me gustaba bastante. Pero lo único que no me gustaba es que yo sentía que mi rostro me la jalaba así. Porque como que me secaba la piel. No sé si es que tenía alcohol, no sé. Pero me sentía así que yo tenía que enchumbarme de hidratante. Porque no aguanto esa sensación. No me gusta una piel así jalada. No, no, no. Y bueno, yo me iba a comprar otra vez ese a pesar de que lo sentía así porque mi piel la estaba tomando bien. Con tal y yo me eché un buen hidratante como que se me pasa. Pero mi mamá me mostró que ella está utilizando este. Que es esta marca Purator. Primero que nada, en sí bien tenían 3 dólares off. Y yo tenía como que un dólar de, ¿sabes? De cuando tú gastas plata, de acumular dinero. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Me lo voy a traer. Este es de 4 flueronzas. Normalmente siempre es de, creo que de uno. Creo que es de uno. El otro mío es chiquitico así. Y esto es grandísimo, grandísimo. O sea, imagínense cuánto tiempo me va a durar esto. Esto está increíble. Y bueno, tiene tantas cosas. Tiene ácido hialurónico. Que creo que por eso este no, cuando lo usé hoy, no lo sentí que me jalaba así la piel. Tiene 20% de vitamina C. Tiene retinol. Que, ojo, el retinol deberías utilizarlo más que todo en la noche. Pero seguramente esto es como bien, bien, bien leve. Tiene un montón de cosas. Y me lo coloqué hoy. Y bueno, vamos a ver cómo me funciona, cómo me va. Obviamente yo les haré como el update y les contaré. Pero hoy lo utilicé y la verdad me gusta bastante. Y como tiene ácido hialurónico, yo creo que por eso me ven también un poquito... Bueno, en realidad no es que me vean tan brillosa por el ácido hialurónico. Me ven brillosa. Es porque yo, el hidratante que utilizo es bien pesado. Que el día que se me acabe, lo vuelvo a comprar porque me gusta. Yo necesito hidratantes que yo sienta que durante el día estoy súper cómoda con mi piel. Porque a veces hay hidratantes que te lo echas. Y es como que no la absorbe. Es como que se te queda ahí. Y es como que no te hidrata. Así que eso. Y bueno, en Sephora estuve comprando... Ay, miren esta cosita lenta. Esto que es el exfoliante que me estaba recomendando. La chica que me estuvo haciendo el facial. Que ella me dijo que ella me recomendaba este. Sobre todo para mis poros. Porque en esta parte yo tengo poritos. Y obviamente en la parte de la nariz. Y en esta parte. Entonces, obviamente al tener poritos ahí abiertos. No sé qué. Se te pueden acumular cosas. Y ahí ves como sale el punto negro. Punto blanco. Etcétera, etcétera. Entonces, ella me dijo. Yo te recomiendo este. Porque dice literalmente que esto. Un clog. O sea, que te va a ayudar a sacar todo eso sucio. Y que te va a ayudar a que tus poros se hagan pequeños. Según. Y también te hace a que la piel se te ponga suavecita. Y que se te ponga todo even. Del mismo color. Del mismo tono. Y tiene pues ácido salicilico. Entonces, lo estuve comprando en miniatura. Esto me contó 15 dólares. Porque Pabla Choe es caro. Me lo puse anoche. No sentí que me hizo ningún tipo de alergia. Reacción. Absolutamente nada. Entonces, lo voy a estar utilizando. Probablemente dos o tres veces por semana. Probablemente tres veces por semana. Es lo que lo voy a estar utilizando. Y nada. Me compré el grande también. Pero lo compré en la página. Porque tenían descuento. Entonces, en vez de salirme en 35. Me salió en 30 dólares. Y free shipping. Aprovechí y lo compré. Porque, como les digo. No me cayó nada mal. Pero quería comprar el chiquitico. Antes de arriesgarme a comprar el grande. Y debería tenerlo ahí. Y nada. En Target. Ayer fui también para Target. No sé por qué no las grabé. Hice todas estas cosas. Yo creo que a veces uno necesita como su tiempo a solas. Pero estoy agarrando esto. Que por cierto, voy a agarrar los zapatos para ponerlos de una vez. Aquí están mis zapatos. El día que salí con Yami, yo me los quería poner. Pero sentí una molestia acá. Que yo dije, no voy a poder ponérmelos. Estos son los que yo utilizo normalmente con zapatillas. Casi no tengo zapatillas. Casi no utilizo zapatillas. En los tiempos de antes utilizaba más. Pero cuando tengo, estos son los que me gusta utilizar. Esto es como acolchonadito. Y en la parte de atrás tiene como un adhesivo. Una vez compré uno en la tienda El Dólar. Como para probar yo. Un dólar, no sé qué. Y es como un silicón. Pero no tiene pegamento. Entonces yo creo que la idea de eso es como en el... O sea, para que no se lo pees directamente a los zapatos. Yo creo que es como que póntelo y pones el silicón. Y como va a quedarte apretadito. No se te va a mover ni nada. Pero personalmente yo lo sentí incómodo. Y personalmente me pareció que sí se movía. Entonces yo prefiero ponerle esto. Porque yo sé que esto es algo que voy a tener que ponérselo. Y yo creo que está bien porque me queda un tilín grande. No muy grande. Entonces yo creo que al agregarle esto me va a quedar chévere. Y me va a quedar pues por supuesto cómodo a la misma vez. Entonces ahí está. Miren, así ven. Y ellos lo tienen en diferentes tonalidades también. La cosa es, ahora que estoy viendo, es que se pegue. Porque adentro es como una gamusa. Entonces se puede despegar. Déjenme ver. Si veo que no se pega tan, también déjenme ver. Oh wow. Wow, qué diferencia. De verdad sí me hacía falta esto porque sentía que... Me molestaba. Y ahora sí me puedo estrenar mis zapatillas. Qué lindas. Están súper lindas de verdad. Pero sí, eso fue lo que estuve comprando el día de ayer. Y como pues no les grabé, dije voy a mostrárselos pues ahorita acá. Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es que esta mañana yo ya terminé de editar. Voy a subirlo. Porque no lo subí, solamente lo dejé guardando. Y bueno, seguramente de aquí a que termine de subirlo, el thumbnail y todo eso, pues me da hambre. Me puedo hacer algo de comer. Me cambié chicos a este señorito que está acá. Bueno, voy a bañar a los dos. A Cora me encanta bañarla porque ella de una vez se me seca. Pero 8, carlo y así. Entonces lo voy a bañar a él primero. Normalmente yo baño primero a Cora porque yo la baño y la dejo. Pero, ay, ¿saben qué? Déjenme... No, voy a bañar a 8. Es que lo que pasa a 8 no lo puedo bañar y dejar. Entonces tengo que bañar a Cora primero. Voy a ver, Cora no ha estado sucia en estos días. Pero este sí necesita un baño, sí, porque sí. Porque está todo pegajoso. No sé en dónde se está metiendo. Creo que se está metiendo, no sé, por allá en la grama. Donde están las gallinas, donde hay huevos de las gallinas. Entonces se ponen a oler y a eso. Entonces está lleno como de telaraña. Entonces está todo como pegajoso. Vamos a bañarse, papá. ¿Dónde está, papito? Hay que bañarse, mi amor. Sí, bebé. Sí, mi cielo lindo. Sí, papacito. ¿Dónde está, papás? Vamos a bañarlo. Vamos a bañarlo. Vamos a bañarlo. ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? Aunque él es malísimo. No le toque a la parte íntima porque se pone furioso. Déjenme secarlo bien, bien, bien. Creo que a Cora la voy a bañar. Puede que la bañe a ella mañana porque, como les digo, no puedo dejar a Ocho. Por eso normalmente me gusta bañarla a ella primero porque Ocho no se puede quedar así súper mojado. Déjenme ver. Ocho weyes. Tengo que echarle su acondicionador. Yo le pongo este y queda, no me caso, a ver si tiene mucho. También yo lo compré una vez en grande, pero como ellos odian a estar ahí bañándose, entonces, imagínense, estar echándole el shampoo. Luego el acondicionador y dejárselo y el acondicionador normalmente tarda, pues, mucho, mucho, mucho más en quitar y ellos odian eso, entonces. Y no solamente eso, también bañar a los perritos acá, ya no crean, me molesta un poquito en mi espalda. No puedo esperar allá en la casa, vamos a poner como un fregadero. Y mi suegro le puso uno a Yami afuera de la casa también. Y entonces es chévere porque ahí pueden bañar a los perritos y eso es lo que yo quiero porque así yo no me tengo que estar agachando y que he doblado así, ya sabes. No puedo esperar por eso porque sí, aquí me duele la espalda ya. ¿Ya, papito? Lo dejo un tranquilo un ratico. Déjenme mover la escalera porque si no este se va para el couch, para la cama, todo mojado ahí. Pero bueno, listo. Mi tarea del día de hoy que es bañar a este ocho. Y saben que, ay, me está llamando mi bebé. Quiero meter a lavar esto, yo lavé ropa en la que se me olvidó. Esto me encanta, chicos, esto es lo máximo. Lo metes a lavar y listo, se le quita el olor, pero el plástico ya va. Y el olor que se queda ahí, la verdad no me gusta para nada. Así lo voy a meter a lavar, ay, papi. Y voy a meter a lavar con algunas franelas que tengamos, por lo menos esta ya está manchada. Voy a poner la que, pues, cargaba, la que tenía. Y meto a lavar eso también. Y también puedo meter a lavar la esponja del que utilizamos para lavar los platos también. Así que voy a hacer eso, sí. Sí, porque ya le siento como ese olorcito ahí de que, pues, apesta. Yo creo que ahorita está esperando a que la meta bañar a ella también porque anda viniendo acá rato. A ver si es que le toca su turno. Pero hoy se salvó porque no le toca baño el día de hoy a ella. Pero probablemente, como les digo, mañana la bañe. No la he visto últimamente como grasosa ni nada por el estilo. Saben que ella ya se está poniendo como peluita, como que su pelo le está como ya medio cambiando. Y ya no se está poniendo como grasosa ni nada por el estilo. Pero sí voy a meter a lavar esto. Bueno, tengo que comprar para lavar la tina otra vez. No se ha manchado, lo hemos mantenido bastante bien. Pero no tengo para lavar la tina, que es el producto que les mostré la vez pasada. Porque este que también es de Lysol. Este no funciona mucho. Es más como para olorcitos y ya. Pero sí necesito definitivamente comprarlo. Bueno, ya salió esto. Ya se lavo. Lo lavé, como les dije, con otras cositas. Qué rico huele. Pero miren, les cuento. Yo no lo meto a secar porque obviamente no quiero que se me vaya a encoger ni nada por el estilo. Entonces yo lo dejo así y pues se va secando al aire libre. Pero ahora sí, algo que me encanta es que cada vez que yo lavo esto, chicos, el baño queda oliendo riquísimo. O sea, me encanta. Déjenme. Voy a colocarlo ahorita mismito. De una vez para que huela rico este baño. Vamos a salir a caminar. Comimos riquísimo. Esto es como segunda vez que caminamos en la luz del sol. Casi nunca lo hacemos porque el calor no deja. Y yo pues espero por Peter ahora. Ya saben que no me gusta ahora caminar sola como tal. Pero sí, vamos a ir a caminar. Comimos riquísimo. Delicioso. I love it. Me encantó muchísimo el pollito. Lleva mucho que no lo hacía así, pero quedó bueno. ¿A ti te gusta, baby? Oh, yeah. Oh, my God. Ese ruido. No, mamá. Cora. Sí, baby, you got a tiger. Cora. Ahorita Cora con ese problema del pie. Todos los días vamos a hacer ejercicio. Le vamos a dar fish oil. A los dos estoy pensando, sí, colocárselo en la comida. Espero no estén escuchando esos bugs, baby. Oh, my God. It's so loud. Super loud. No sé si ahora colocárselo en la comida. O sea, cuando le sirva o colocárselo en la comida general. No sé. Este ocho ahora se la pasa ladre y ladre y ladre cada vez que caminamos. ¿A quién le ladra? Sabrá Pepe. Bueno, pusimos la ropa, chicos. Yo me voy a meter a bañar ahorita. Se supone que mi pelo me lo lavé ayer, pero no se ve muy limpio. Yo creo que ya mañana me lo lavo. Me voy a meter a bañar. Me voy a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos comentarios. Siempre, la verdad, se los agradecemos muchísimo. Les mando un beso. Y ando donde creen que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.